Los consejeros regionales son las únicas autoridades que deben renunciar un año antes para ir a una elección. Esta inhabilidad podría subsanarse estos días en el Congreso Nacional. El consejero por la provincia de Curicó, George Bordachar, que le ha manifestado su deseo de ser candidato a la alcaldía de Curicó, está a la espera de que pueda ser modificada esta ley para que así sea pareja para todos. Para poder ver las posibilidades de que nos saquen estas inhabilidades que nos están afectando mucho, solamente a los consejeros regionales. Por supuesto que hoy día hay muchos diputados que también quieren postular a la alcaldía, a otros cargos, que también les beneficiaría sacar estas inhabilidades. Nosotros estamos a la espera como consejeros regionales y en lo personal yo lo dije siempre. De hecho hay un video que lo subí de atrás, que fue un recuerdo del año pasado, donde yo hablaba. Que no perdía la esperanza de estar en la papeleta el día de mañana para la alcaldía de Curicó. Y en eso estamos. Estamos trabajando los consejeros regionales como ancores, trabajando fuertemente con distintos ministros, con los parlamentarios, que son los que dictan las leyes. Y hoy día se abre una posibilidad porque ya estamos muy cerca. Y si no, bueno, seguiremos en nuestras labores cotidianas como consejeros regional y en lo que destine el partido para lo que yo pueda postular. Pero se requieren voluntades, se requieren que los diputados, los senadores, se pongan la mano al corazón. Somos los únicos elegidos popularmente que tenemos esta inhabilidad de renunciar un año antes. Por lo tanto, le hago un llamado. Por lo menos a los parlamentarios de la provincia de Curicó, a los senadores, para que nos apoyen. A todos los consejeros regionales. Y aquí esto es transversal de distintos partidos políticos. ¿Por qué nosotros somos los únicos que tenemos un año de inhabilidad para poder postular un cargo? Como es la alcaldía de una provincia, de una comuna, que es lo que siempre hemos peleado cada uno. Lo que queremos y queremos trabajar fuertemente por la comunidad que nos ha elegido con alta votación. Somos NotiCafé. Contamos con un selecto grupo de periodistas y comunicadores para llevar la noticia en el momento oportuno a nuestras plataformas digitales. NotiCafé. El aroma de cada día.